¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo pasó, estás con ella sola estoy Gracias a Dios pude salir Ahora tanto soy feliz Arriba, arriba No me vuelvo a enamorar ¿Pero por qué, amiga mía? Porque en la vida Se goza Todos Todos me pagan mal Así es la vida, así es la vida Se sufre Pero también se aprende Arriba las cervezas Arriba, arriba, arriba Esa vueltecita, esa vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Con elegancia ¡Vamos cantando! Me vuelvo a enamorar Para su tri Ya no, ya no Ya no Me vuelvo a enamorar Menos de ti ¡Que canta el público! Yo de mí me enamoré Y te creí ¡Escucha sinvergüenza! De amarte justo al tiempo me salí ¿Cómo dice? Ahora que Todo pasó Estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora tanto soy feliz Ahora que Todo pasó Estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora tanto soy feliz ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, 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 goza! Esa vueltecita, esa vueltecita Con elegancia ¡Sa, sa, sa! ¡Sapa que adicto! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sapa que adicto! Pístale, pístale, pístale a ti Pístale, pístale, pístale a ti ¡Salud! Con la cervecita cristal Cervecita píxel Con la cervecita frutillo ¡Arriba, arriba! Corporaciones Romarín Internacional Dírico Párez Williams Romarín ¡Caramba! ¡Salud, salud! ¡Pasamos la cervecita! ¡Basso lleno, basso lleno! ¡Así bailamos y gozamos en todo el Perú entero! ¡Costa, tierra y selva! ¡Siempre con la orquesta! ¡Súper rellenos de Huancayo! ¡Basso lleno! ¡Siempre con la orquesta! ¡Haz! ¡Siempre con la oquesta! ¡Siempre con la oquesta!